¡Hola discípulos del conocimiento! ¿Cómo están? ¡Hola discípulos del conocimiento! ¿Cómo crear una fuente de la abundancia? ¿Cómo activarla? ¿Cómo utilizarla? ¡Hola discípulos del conocimiento! ¡Hola discípulos del conocimiento! ¡Hola discípulos del conocimiento! Bueno pues en esa parte del video ya hemos colocado las monedas como podemos ver Coloqué a mi diosa Kali También le pusimos lo que es la semilla de la abundancia La cual está pues en la parte de abajo Ustedes ahí la pueden ver Y pues esta vez he puesto el flash Para que se vea pues obviamente un poquito mejor el video Y pues bueno a continuación voy a proceder a colocar mis tres budas Aquí abajito para decorar un poquito más el espacio Y pues bueno a continuación ya vemos que ya he decorado pues el espacio Se ve bastante bien Y lo que vamos a hacer a continuación será tener a la mano incienso Puede ser de cualquier aroma También vamos a tener que prenderle al Buda cada día primero del mes Una veladora o una vela de color dorado Esto es necesario Vamos a sobarle la pancita de esta forma Vamos a sobarle su pancita Igual a estos budas así en chiquito Les vamos a sobar su panza a los tres En lo que nosotros le hacemos las peticiones Por ejemplo podemos llegar y decirle Por ejemplo así mientras le sobamos la pancita Decirle Buda necesito que me des dinero Necesito que atraigas a mi vida riqueza Necesito que me vaya bien Necesito que tenga trabajo etc Y una vez que hemos terminado de hacer la petición Vamos a utilizar nuestra campana Vamos a tocar nuestra campana En el sentido de las agujas del reloj Sobre el Buda Es decir más o menos haciendo este movimiento Para que las peticiones pues se las lleve el aire Vamos a ver un ejemplo Y con esto ya tendremos lista nuestra fuente de la abundancia Recuerda hacerlo de las velas Es súper importante que lo hagas Ya que el Buda obviamente va a requerir de las velas doradas Recuerda también lo de las monedas Que tienes que poner cualquier denominación Ya sean billetes, monedas, etcétera Puede ser de cualquier país obviamente Pero nunca deben de ser números pares Siempre debe ser un total de monedas En números impares Bien Amigos y amigas Espero que les haya gustado mucho este video Por favor déjenle su me gusta A este video si les gustó Si no me gusta si no les gustó Por favor dejen sus comentarios Y suscríbanse a este canal El Caminante Astral Yo soy Michael Jiménez Del canal del Caminante Astral Nos vemos en un próximo video Se me cuidan Y hasta la próxima